Hay un psoriasis muy importante en la cabeza, en todo el cuerpo. Entonces tienen que lidiar con la ignorancia de la gente y muchas veces con la intolerancia de la gente, ¿no? Y como dice Martín, los pacientes muchas veces ni siquiera quieren ir a trabajar porque se sienten muy mal. Hay pacientes que inclusive llegan a estar tan mal que se pueden llegar a suicidar o se suicidan porque de veras se sienten rechazados en su entorno social, ¿no? Pero discriminados o relegados y la familia, ¿qué papel juega ahí? Bueno, la familia es una cosa muy importante como en cualquier otra enfermedad, ¿no? Si tú tienes apoyo de tu familia, pues como que tienes mucho más oportunidades de salir adelante. Pero, a ver, yo aquí hay varias cosas que no entiendo. Él está enfermo, está incapacitado, pero esto era el pasado. Ahora es más sencillo, ha evolucionado. Hay muchas cosas ahora que se pueden hacer con los pacientes con los solares. ¿Cómo qué? Pues mira, antes era un calvario porque había que tratarlos con alquitrán de huya. ¿Qué es eso? ¿En español? ¿Chapopote? 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 Claro, en shampoos, en cremas. Entonces el paciente apestaba, se le manchaba la ropa, las sábanas, el pelo, si ya estaban canosos, se les ponía amarillento por el alquitrán. Afortunadamente ahora ya tenemos medicamentos como derivados de la vitamina D que se ponen y tienen muy buena acción. ¿Se aplican o se inyectan o se toman o qué? Y ahora ya tiene, bueno, también hay medicamentos que se pueden tomar como metotrexate, así parientes de los retinoides. ¿Tiene muchas secuelas o tiene...? Pues sí, tienes que tener la seguridad de que el hígado está funcionando adecuadamente tanto para el metotrexate como para los retinoides. Y ahora pues Gladys que es experta en los medicamentos biológicos que es lo más en boga ahorita que están funcionando muy bien. ¿Qué es medicamento biológico? Bueno, este es un nuevo grupo terapéutico y se llaman biológicos porque se obtienen mediante ingeniería genética de células vivas, de células de células vivas. O sea, no es el laboratorio. Bueno, es un laboratorio muy sofisticado. ¿Es la artificial? No, 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 no. Y pues se hacen anticuerpos, por ejemplo, o sustancias que simulan receptores. Esto se ha diseñado, son medicamentos diseñados ya específicamente para interferir con algunos de los mecanismos inmunológicos que llevan a padecer psoriasis. Como muy interesante, no solo en la dermatología, sino en toda la medicina, pues no lo van a requerir todos, pero los casos que así lo requieran hoy en día se pueden manejar con este tipo de medicamentos. Incluso pues el sector, la seguridad social puede en este momento administrar este tipo de tratamientos sofisticados y como nuevos, sí costosos, pero que afortunadamente, por lo menos para el sector que está asegurado, pues puede generar... ¿Tienes que estar medicando de por vida? No, no, yo afortunadamente desde hace un poco más de 7 años me dieron de alta y es el tiempo que llevo sin tomar ya medicamento. Una vez me hidrato la piel y todo. Claro, estoy al pendiente... ¿De repente salen manchas o ya no? Sí, hay ocasiones en que sí, principalmente cuando me altero o hay algún problema, las detecto y trato pues de calmarme y afortunadamente van desapareciendo. Lo que pasa es que a mí me ayuda mucho esta cuestión de la Asociación Mexicana contra la Solidez. O sea, el haber sufrido la enfermedad de manera tan terrible me llevó a la intención de hacer algo, ¿no? Como le encontré una respuesta a ese sufrimiento tan intenso que había padecido, decir, bueno, pues es que esto no puede llegar nada más así porque sí, sino pudiera haber como un nuevo sentido de vida. Entonces se funda la asociación con la intención de ayudar a otros enfermos de psoriasis en orientación, en canalizarlo hacia los buenos médicos para que no vivan pues lo que uno... Cuando Sara canaliza, en este momento me está diagnosticando psoriasis. Me acerco a ti y ¿cuál es mi primer contacto contigo? Bueno, lo primero es que dejarías de sentirte solo, ¿no? Quienes padecieron ser esta enfermedad... O sea, me voy a estar espejeando contigo. Pues sí, ¿no? Entonces ya eso ya es un alivio. La otra parte es que hemos formado grupos de ayuda mutua donde compartimos entre pacientes y familiares y podemos externar pues todo ese cúmulo de emociones que produce la enfermedad, como la tristeza, la angustia, la desesperación, la depresión misma, el aislamiento, la soledad, y a ver los pensamientos de suicidio. Entonces cuando los hablas con alguien que padece lo mismo, se crea algo como un alivio... Como capaces, como capaces. Exacto, que viene a ser el alivio emocional y espiritual que le llamamos. Claro, de lo que hablaba Ricardo, incluso empiezan como cualquier otro duelo al tener el diagnóstico, con negación. Entonces buscan medicamentos, chamanes, cosas que no están autorizadas, ir a otros países y demás. O sea, medicina alterna lo que caiga, lo que caiga. O sea, cuando en realidad solamente el dermatólogo sabe lo que está pasando. Entonces, igual que cualquier otra enfermedad crónica que se les dice, no se va a curar, pero se va a controlar. No empezar con esa negación buscando alternativas que solo les van a hacer gastar dinero y van a crear falsas esperanzas. Solamente acudir con un dermatólogo calificado. Tú dices, ¿se van a otros países, Estados Unidos o algún otro país en particular? A cualquier otro país, como por ejemplo pasaba con el vitíligo, que se llevan a Cuba pensando en que va a haber una cura. Sí, pero a ver, a ver. Hay incluso empresas formadas que les ofrecen la cura para la psoriasis cuando no la hay, ¿no? Claro. Tenemos compañeros en la asociación que han viajado a Cuba y han estado allá, y a una de ellas, un mismo médico cubano le dijo, no tenemos la cura, nada es que nosotros necesitamos dólares. Entonces, por eso requerimos hacer esta publicidad. Y se vaya hacia México, al Hospital General, y si ahí la pueden tratar, entonces imagínate... A ver, Ricardo, una pregunta. Cuando estamos hablando de psoriasis aquí en el Distrito Federal, me acerco a ti, pero si estoy en Polo, estoy en Veracruz, ya me entregué. Bueno, tenemos el contacto por el Internet. Nuestra intención es que la asociación crezca de formar grupos en cada uno de los estados de la República. Aquí en el Distrito Federal, ¿cuántas personas están en contacto contigo, se reúnen contigo, hablan de sus problemas y demás contigo, o de su enfermedad, mejor dicho? O sea, tenemos una base de casi mil pacientes, ¿no?, con psoriasis, pero nos reunimos dos veces al mes, los sábados hacemos esas reuniones de grupos de autoayuda, y asistimos entre 20 hasta 70 personas cada 15 días. O sea, ¿tu alimentación ha variado? No, 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 los médicos nos han... ¿Qué es lo que tienes prohibido y qué no tienes prohibido? ¿Todo lo que tienes permitido o hay algo que está prohibido? No, hay algunos medicamentos que pueden ser disparadores, por ejemplo, de la misma... ¿Y tú platicas con familiares o no familiares? ¿O esto es como...? Porque en Alcohólicos Anónimos van los familiares a platicar con familiares. No sé si sea más o menos parecido. Sí, es más o menos el mismo sistema, ni no. ¿Y tú cuando platicas con los familiares, cómo platicas o cómo te entiendes con ellos? Entonces, lo más natural es, como familiar expresas esos sentimientos de impotencia, ¿no? Cuando ves a tu familiar y que no lo puedes ayudar, o que ves el rechazo social. Entonces, el platicarlo, no sabes la ayuda que nos brinde. Entonces, es un trato uno a uno, voz con voz, y al final, el sacar todo eso es un alivio para todo lo que tienes. ¿Mujeres, hombres, edades? ¿De qué estamos hablando? La psoriasis afecta, por igual, aunque son mujeres, aunque tiende a ser más severa en hombres. ¿Por qué? ¿Hay algo en particular? Sí, el aspecto hormonal probablemente es una influencia que protege un poquito a las mujeres. De hecho, durante el embarazo, las mujeres con psoriasis mejoran la mayoría de las veces. Pero hay que enfatizar que en la mayoría de los casos, o sea, tres cuartos espacios, inicia la psoriasis en la adolescencia. O sea, en la segunda década de la vida. Cuando todavía están prolongados en secundaria, incluso hasta más pequeños pueden iniciar en jóvenes. Segunda y tercera década es la idea de inicio de psoriasis. Lo que hemos visto en encuestas de pacientes es que no tienen el diagnóstico a veces hasta después de 10 años de padecerla. Esto es increíble, por eso nuestra idea de que se conoce y hasta los médicos también la conozcan, los médicos generales, no dermatólogos, porque es increíble que pasen tantos años y que tengan otros diagnósticos y no el verdadero. A ver, la decimos. Pues, sí, aunque conocemos disparadores, ya Ricardo mencionó uno, los medicamentos. A veces el clima sin poco sol y muy frío, el que se raspe la piel, se sacatee, que eso para ninguna piel es bueno y menos para alguien con psoriasis. El que fumen algunas formas de psoriasis, una que se llama pustulosa, que hay pus pero no tiene bacterias en las manos, con el cigarro se aumenta el consumo excesivo de alcohol. Y otra cosa muy importante que vale la pena mencionar, como decía, la psoriasis va también aunado a padecer síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener tendencia a hacerte obeso, a tener aumento de grasa corporal, a desarrollar hipertensión. Hay problemas del corazón, un paciente con psoriasis de entre los 30 y 40 años tiene tres veces más riesgo de tener un infarto en miocardio que alguien que no lo tiene. Eso ya lo han medido. Entonces, por dentro también, la terosclerosis tiene mecanismos incluso de formación muy similares a lo que es la placa de psoriasis en la piel. Entonces, sí hay cosas que se pueden prevenir para no desarrollar psoriasis, evitar medicamentos, evitar aumentar de peso, llevar a hacer ejercicio, no fumar, no... ¿Qué, perdón? El litio. Bueno, ahora que está tan de moda la enfermedad bipolar, el litio dispara la psoriasis, algunos medicamentos para la presión alta también la disparan o la empeoran la cinta. O sea, ya sabes que sí, que no. Hay cosas que se tienen que orientar. ¿Puedo tomar una tranquilita en la una? Este, lo que pasa es que yo llevo 26 años que no tomo ni una sola gota. Pero esto es por otro. Ah, bueno, pero es por otro. Gracias.